Saludos, bienvenidos una vez más a los videos tutoriales de Zeolito Rodríguez. En este Phishing parte 2 voy a explicar cómo fue el hackeo de piratas informáticos durante las elecciones de los Estados Unidos. Para este y otros videos, por favor visite mi página, teacherzeolito1.wordpress.com En el video número 1 explicábamos que el Phishing es un tipo de ingeniería social con la finalidad de suplantar la identidad de una persona conocida o de una compañía. En este caso, vemos este correo de Google. Un correo similar a este es el que envía el equipo técnico de Gmail cuando alguien se ha apoderado de su contraseña, de su password o cuando alguien está tratando de entrar a su cuenta desde un sitio donde ellos entienden que no es posible que usted esté ahí en ese momento. Cuando John Podesta y miembros del equipo de campaña Hillary Clinton recibieron este tipo de correo lo primero que hizo John fue enviar el correo electrónico a uno de los técnicos del equipo técnico de Clinton para indagar sobre este correo. La respuesta de esa persona fue de que este era un correo legítimo. Realmente no tengo información a mano de cómo esa persona determinó que este era un correo legítimo. Pues para una persona, un usuario normal, es casi imposible determinar, pero lo que trabajamos en esta área, de hecho, el correo electrónico es mi especialidad en el campo de la tecnología. Tengo más de 16 años trabajando con servidores de Exchange, que es un programa de Microsoft de los más usados en el mundo para servidores de correo electrónico. Bien, pero de todas maneras, esa persona determinó que era un correo legítimo. Cuando John Podesta recibe esa información, pues procede a lo que el correo indica y dio un clic en Change the password, sin saber que lo que estaba haciendo era prácticamente entregando sus credenciales a los piratas cibernéticos que robaron su información y de ahí, pues probablemente se desató el escándalo que ya todos conocemos y pues empezaron a aparecer un sinnúmero de correos electrónicos relacionados sobre la campaña de Hillary Clinton. Este es un artículo que aparece en la BBC y este, pues para el que desee más información puede buscarlo. El artículo no explica exactamente si otras personas, aunque yo supongo que sí, cayeron en el mismo gancho porque este mensaje se le envió no solamente a John Podesta, sino a un sinnúmero de personas de ese equipo de Hillary Clinton. Pero como explicábamos también en otros de mis videos anteriores, este es un mensaje idéntico prácticamente al que envía Google. Es una página que luce similar a esos mensajes para que usted cambie su página. Es decir que es muy difícil, es una persona, es una empresa que confiamos, confiamos en Gmail, confiamos en Google, que son verdad de los elementos de los indicadores o mejor dicho el aspecto psicológico dentro de lo que es el phishing que utilizan esas personas pues para engañar, para que uno dé un clic. Al John Podesta dar un clic acá en Change the Password y escribir su contraseña, pues ahí prácticamente sucedió lo que sucedió. Así es que, de nuevo, sean extremadamente cuidadosos a dar un clic en un vínculo dentro de un correo electrónico. Lo recomendable es que usted vaya directamente a la página. En este caso, lo que yo hubiese hecho es que voy directamente a Gmail dentro de la página de Gmail y entonces pues cambio mi password. Ahora ya creo que es una técnica que el equipo de Gmail va a tener que analizar, verdad, para quizás cambiar el método que ellos utilizan para que las personas cambien su paso, pues estoy seguro que esta no es la primera vez que esta técnica es utilizada para engañar personas y robarles sus credenciales. Así es que nada, espero que, gracias por ver mi video, espero que haya sido informativo y los espero en mi próximo video. Gracias.